Miles de colombianos se unieron este domingo en una catarsis musical. Una manifestación pacífica y festiva que recorrió durante seis horas las calles de Bogotá en apoyo a las protestas contra la política del gobierno de Iván Duque. Cerca de 40 artistas y bandas tomaron parte en esta caravana musical que discurrió bajo el lema Un canto por Colombia en la calle. El objetivo, dar nuevo vigor al movimiento popular que comenzó con el llamamiento a un paro nacional del pasado 21 de noviembre. Sus armas, la música, su lucha, lograr cambios en la política social y económica del gobierno. El mensaje es que queremos transformaciones profundas y queremos una actitud del gobierno distinta. Gente que esté dispuesta a escuchar y a cambiar cosas porque el pueblo se lo está pidiendo y se lo está pidiendo de manera pacífica y no violenta. Los jóvenes llevan la voz cantante en estas protestas que aunan variadas reivindicaciones. Desde la igualdad de género hasta la aplicación efectiva del acuerdo de paz con las FARC o la protección de las poblaciones indígenas. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! Latinoamérica estalló, se podía leer en una pancarta, haciendo referencia a las protestas que están sacudiendo Latinoamérica. Un despertar latinoamericano, mira lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Ecuador, Bolivia, acá en Colombia, todo el mundo se está despertando y no queremos más esa clase política que no vela por nuestros derechos, sino solo por el bien de ellos, por llenar sus bolsillos. ¡Viva el paro nacional! A la caravana se sumaron políticos de la oposición como la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, quien ha invitado a través de las redes sociales a los manifestantes a salir a la calle, porque el cambio es aquí y ahora.